Bien, vamos entonces a comenzar este espacio del desayuno, si no me equivoco ya está todo listo para darle los muy buenos días al doctor Pablo Díaz Cisneros. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien ahí, sí? Sí, señor. Aquí, en este caso, yo desde el estudio. Claudio, que está desde su casa, también lo está saludando. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Y la pregunta, bueno, tiene que ver con el operativo Detectar, que se está realizando aquí en la ciudad de Tandil, con una nueva modalidad, ¿cómo les ha ido en estos últimos días, Pablo? Bueno, bien. Realmente hemos tenido mucha aceptación de la gente. El primer día que salimos en Movediza, que se hizo un recorrido bastante amplio, se lograron hacer cerca de 25 detecciones. Y el segundo día que se salió, el miércoles pasado, la adherencia fue mayor todavía. La gente, no solamente en la recorrida que hacía nuestro equipo de salud, sino que la gente directamente también se empezó a acercar espontáneamente para hacerse el hisopado a aquellas personas que tenían alguna sintomatología, por más que fuera leve, pero que fuera compatible. Así que, inclusive, bueno, hasta hubo un momento en que, después de hacer 35 hisopados, ya nos quedamos sin material. Así que, por ese motivo, no pudimos seguir y tuvimos que dejarlo para la próxima jornada, que va a ser este lunes. Así que, en ese sentido, pensamos que fue exitoso, porque es como que la gente va tomando conciencia que es importante consultar, es importante acercarse, no solamente que los vayamos a buscar, que, bueno, el detectar un poco es eso, es ir a buscarlos porque a veces no van. Y hemos tenido muy buena jornada. Cuando habló en el comienzo de la primera jornada, 25 detecciones, quiso hacer referencia a 25 hisopados, no detecciones de la enfermedad, ¿no? Sí, me refería a detecciones, me refería a hisopados. Está bien la corrección, sí, es cierto. Después están en proceso, así que, a medida que van apareciendo, ya se van informando para después armar el resto de la estrategia. Igualmente, lo que no hemos todavía conseguido es que la gente que nosotros buscamos a través de este operativo, una vez hisopada, acepte aislarse fuera de su barrio. Esa es la realidad también. Hay que decir que los mismos motivos por los cuales venimos comentándolo desde el inicio de este operativo, ya en Tunitas, que prácticamente la gente no acepta aislarse en otra parte, por motivos que tienen que ver con su realidad en cuanto a la parte de vivienda, que temores de diferentes tipos, ¿no? Bien, y con respecto a ese tema, Pablo, ¿cómo se actúa? Porque ante un positivo directamente en una vivienda, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué experiencia han tenido, bueno, en días anteriores con positivos que hayan tenido? Bueno, justamente lo que ocurre con la vivienda. Nosotros normalmente lo que hacemos es tratar de que el grupo conviviente se traslade, digamos, a hacer el aislamiento a la espera del resultado del caso sospechoso, ¿no es cierto? Pero qué bueno que se aísle todo el grupo. Si no se puede, bueno, tratamos de que en la casa se puedan aislar, y para ello lo que se hace de alguna manera es el seguimiento y al mismo tiempo se le ofrece a aquellos grupos que no tienen la posibilidad de tener asistencia alimentaria, bueno, que se le pueda acercar alguna manera de ayuda alimentaria, no decimos que es todo completo porque evidentemente eso no lo podemos hacer, pero sí desde desarrollo humano coordinamos con ellos los casos del detectar y los casos que de pronto puedan ya ser positivos para que se les pueda dar alguna asistencia alimentaria que de alguna manera prevenga el tema de tener que salir para buscar alimento y ese tipo de cosas, ¿no? Que es un poco lo que a veces hace que la gente siga saliendo. Correcto. Estamos conversando con el doctor Pablo Díaz Cisneros, el director de salud comunitaria de la municipalidad, en su momento se hizo la primera etapa en la zona del barrio Las Tunitas. ¿Hay resultados concretos sobre los análisis que se realizaron por allí? Sí, los resultados allí dieron realmente pocos casos comparado con los primeros números que tuvimos cuando hubo ese, digamos, ese brote inicial, digamos, ¿no?, que había motivado que empezáramos por ese barrio. Tuvimos en total seis casos que fueron dos positivos por hisopado y cuatro que fueron por nexo epidemiológico, ¿no? Así que, bueno, acá en Movediza estamos esperando los resultados y todavía no les puedo decir algo en concreto porque no hemos terminado. Obvio. Volvemos en cuanto a preguntas al comportamiento de la gente. Lo planteabas, Pablo, hace un ratito que, bueno, hay gente que inclusive con mínimos síntomas les pide a ustedes realizar el hisopado. Ahora, en general, cuando ustedes llegan, ¿qué es lo que pasa? Porque me imagino que habrá de todo, ¿no?, gente más reticente, gente que no tiene inconveniente. ¿Cuál es el panorama? Porque además llegan, digo, permítanme, disfrazados como astronautas, efectivamente, como corresponden este tipo de casos, es decir, que no pasan desapercibidos cuando llegan al barrio. No, evidentemente que no, pero sí es cierto que, en general, de acuerdo a lo que tenemos informado por los equipos que están saliendo, es que la recepción es buena porque la gente ya está enterada, está informada previamente que va a salir del operativo, saben que van a salir con equipamiento especial. Además, de alguna manera, también es cierto que nuestros equipos de salud ya están acostumbrados a recorrer el barrio y son muy respetuosos en cuanto a la forma de dirigirse a la gente, a mantener una distancia como para que la persona no se siente invadida. Entonces, todo eso genera que los vecinos realmente lo acepten bien. Incluso, bueno, algunos hasta se sorprenden un poco, hacen algún comentario sobre la vestimenta, pero bien. O sea que, en ese sentido, no hemos tenido problemas. ¿Cómo se integran estos equipos de trabajo? Digamos, ¿también forma parte la gente de la sala del barrio, del centro de salud del barrio, o es un equipo especial de la dirección? No, no, el tema está conformado por una parte, el equipo, digamos, llamémoslo el equipo de calle, el equipo de territorio, que está conformado por parte del equipo de salud del barrio, en este caso, del barrio que corresponde, e incluso se acercan voluntarios. Así que han participado, de pronto, desde médicos, trabajadores sociales, enfermeras, administrativos, y también estudiantes de medicina, que se acercan para tratar de colaborar. Y por el otro lado, digamos que el equipo, llamémoslo el equipo hisopador, que es el equipo que normalmente se ubica en la ambulancia, hay una ambulancia de examen, que a su vez va con enfermeras y va con médicos, que pertenecen al hospital de Vilio Blanco Villegas. La idea de esto es justamente porque el equipo de pediatría, y de enfermeras también que están ahí en el equipo de pediatría, bueno, porque justamente tienen un mejor, digamos, un mejor rapport con los chicos, porque los chicos no es fácil, tanto niños pequeños por ahí, tenerlos y convencerlos para hacer el hisopado, no es lo mismo que los adultos. Entonces, de esa manera, el equipo de pediatría puede hisopar tanto niños como adultos, con mucho menos inconvenientes a la hora de realizar esta técnica. Así que, por eso, hemos tenido muy buen resultado con esto también. Estamos hablando con el doctor Pablo Díaz Cisneros, director de Salud Comunitaria. Pablo, ahora vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos un minuto más acá, para preguntarte tu experiencia personal. Como médico, has andado por distintos sectores de la salud, no sé, recuerdos de terapia intensiva, allí en el hospital, bueno, un montón de lugares. Esta experiencia que estás viviendo, en este caso, bueno, en la calle, literalmente, en la calle, ¿cómo estás viviendo toda esta situación desde que arrancó la pandemia hasta que te tocó ahora, bueno, recorrer barrios puntualmente? Bueno, en realidad, creo que es una experiencia magnífica desde el punto de vista de lo que significa estar en contacto con la gente, ¿no? Si bien yo, por mi función de director, recorro y voy a los centros de salud y articulo mucho más con los equipos de salud que con la gente del barrio, pero sí, es cierto que, bueno, para mí es muy importante el contacto con la gente. Y en ese sentido, porque yo diría que es una experiencia totalmente diferente desde que entré en la dirección de salud comunitaria, porque es realmente donde uno está en contacto directo con la gente y en realidad no tiene, de pronto, como esa especie de gran escudo institucional que aparece por ahí, por ejemplo, en el segundo nivel y demás, que uno tiene en ese sentido otro tipo de maneras de manejarse. Y acá realmente es lo que yo también aprendí a reconocer de los equipos de salud comunitaria, que con sus manos y con sus ojos y sus oídos, todo el equipo tiene que hacer prácticamente todo. Y eso es maravilloso, porque tiene muchísimo valor. Y porque son la primera línea de recibir los problemas, ¿no? Así que en ese sentido, para mí es un orgullo, es una gran experiencia. Y quiero hacer honor a esa gente y por eso quiero estar siempre disponible para esa gente que trabaja con nosotros y, por supuesto, que es trabajar por los vecinos, ¿no? Y también en esa primera línea están, evidentemente, los centros de salud en cada uno de los barrios. ¿Cómo ha sido el funcionamiento durante el Estadio Rojo aquí en la Ciudad de Tandil? ¿Cómo es ahora en el Estadio Amarillo? ¿Cuál es la recomendación para los vecinos que tienen que ir a los centros de salud? Bueno, en estos estadios realmente a nosotros mucho no nos cambia las cosas, porque como nosotros estamos justamente con un grado de exposición importante, entonces directamente nosotros estamos atendiendo urgencias en el sentido de que todo aquello que es programado y que, salvo vacunación, control de embarazo, control de puérpera, hasta los 10 días, ¿no es cierto?, y control de niños lactantes, ¿no es cierto?, y algunas urgencias odontológicas, todo aquello que no sea, digamos, de una urgencia relativa, se trata de postergar un poquito como para disminuir todo lo que podamos la circulación en el centro de salud. Esto sigue siendo así porque los centros de salud tienen una limitación, digamos, de edilicia que tiene que ver justamente con que no es lo mismo que en un área hospitalaria o demás, donde uno realmente puede respetar absolutamente los sectores, entre lo que es el sector COVID, el sector que no es COVID, bueno, todo ese tipo de cuestiones nosotros tenemos que manejarlo a veces con días, con horarios, ¿eh? Entonces, en ese sentido, por el momento, no importa tanto el semáforo, sino la situación de emergencia sanitaria, pandemia, que todavía existe, y si bien ha mejorado la pendiente, el número de casos, de todas maneras, estamos en situación de pandemia, entonces no podemos todavía retomar nuestra actividad normal como si estuviéramos fuera de esta situación. Y en este caso, Pablo, ¿qué se hace? ¿Se sacan turnos de manera presencial, telefónica? Creo que los vecinos conocen ya los celulares, los WhatsApp de cada centro de salud. ¿Cómo es el funcionamiento en este sentido? Bueno, sí, los turnos se sacan telefónicamente, perfectamente. Por supuesto que si alguien pone una cuestión X, se tiene que dirigir al centro de salud, se dirige y, por supuesto, se le va a dar el turno como corresponde. Sí es importante que todos entendamos que tenemos que respetar este tema de los turnos justamente para no mezclar la población. Las diferentes situaciones deben ser atendidas de una manera distinta. Tratamos en lo posible que una embarazada no esté con una persona que a lo mejor está con un caso sospechoso. Tratamos de que los niños se atiendan en un momento donde no se atienden los adultos y así. Sí, es un poco, es una manera diferente. Pero se está haciendo con normalidad eso. Sí, perdón. Bien, lo consultaba si ha habido integrantes de algún equipo de trabajo de algún centro que haya sido afectado y que haya generado alguna reprogramación de, bueno, la forma de trabajo, por lo menos temporariamente, digo. ¿Algún profesional contagiado? Sí, hemos tenido algún profesional contagiado que, bueno, que ha tenido que hacer su aislamiento necesario y al mismo tiempo también, bueno, el buscar los contactos estrechos que hubieran podido existir y demás y poder reprogramar algunas cosas, pero lo hemos podido, hasta el momento, lo hemos podido sortear bien. Por supuesto que tenemos también que tener en cuenta que si tenemos un número de casos más importante, bueno, es posible que tengamos que reprogramar de otra manera, o sea, a veces articular con otro centro de salud, la falta de ese profesional sí es imprescindible, digamos, una presencia en determinada semana, porque si no, no se puede atender correctamente, ¿no? Pero hasta ahora, de esta manera, nos hemos podido arreglar bien. De la dirección de salud comunitaria depende todo lo que es vacunación. Pablo, ¿cómo están organizados en este sentido? ¿Y si hay alguna alteración en el panorama de la vacunación, tanto en el vacunatorio del de Vilio Blanco Villegas como en los centros de salud? No, hasta ahora seguimos como hasta ahora con los turnos. En los centros de salud, o sea, hacemos una diferencia que siempre, desde que estamos con este tema, siempre existió, que es en los centros de salud con turnos, o sea, hagan que esa alertura se vacunar. En el caso del vacunatorio del Hospital de Niños, tiene que ver con días, con un horario sin turno, o sea, es además, pero se vacuna. Lunes y miércoles, de 8 a 11, se está vacunando adultos. Y martes y jueves se está vacunando niños. Esto sí, pero por orden de llegada. En cambio, en los centros de San Mar y les dan turno, ¿sí? Sí, correcto, bien. Tenemos ahí alguna dificultad con tu internet, pero ahora creo que lo vamos a resolver. Rodolfo, usted. Sí, bueno, como profesional, terapista intensivista, no sé si es la definición, bueno, lo dijo Claudio hace algún ratito, usted es especializado en terapia intensiva, bueno, un poco, doctor, sería interesante ver su análisis sobre cómo están funcionando hoy en día las terapias intensivas del hospital y también de los otros centros asistenciales, es el trabajo que se realiza mancomunado. Bueno, en realidad yo hoy no estoy en ese servicio, o sea, sí, he estado durante muchos años y demás, o sea, que al no estar en ese servicio me parece que lo mejor sería que opinaran las autoridades hospitalarias sobre este tema, pero de todas maneras lo que sí les puedo decir es que el funcionamiento, se están articulando muy bien las tres terapias intensivas, porque en ese sentido lo que se busca fundamentalmente es que las personas que puedan requerir internación terapia intensiva, seguramente por requerir también ventilación mecánica, que lo puedan hacer en una forma totalmente articulada, no tanto pensando, bueno, estamos en el hospital, estamos en la clínica, estamos en el sanatorio. Eso está todo coordinado por las tres direcciones y también por los infectólogos de los tres lugares, así que en ese sentido creo que eso está funcionando bien. Y después, bueno, han abierto esta nueva, esta unidad, digamos que es así de cuidados respiratorios, que también permite de alguna forma aliviar, aliviar este tipo de casos, como para poder tener alguna forma de contención si se necesitaran más cantidades de internaciones de este tipo. Correcto. Está el doctor Pablo Díaz Cisneros. ¿Le ha tocado, doctor, en algún momento de su carrera, cuando estaba al frente de terapia intensiva del hospital, alguna situación donde, bueno, estaba completa o casi completa la terapia? No recuerdo si en el momento de la gripe A usted estaba ahí a cargo. Sí, sí. Efectivamente. Yo le diría a la gente, inclusive, un rato en el servicio de terapia intensiva estuve conversando con mis compañeros de unidad. Para nosotros la gripe A realmente fue sumamente compleja para la parte de terapia intensiva, porque realmente trabajamos a cama llena, pero además estaban las tres terapias completamente ocupadas, la mayoría por casos de gripe A. Teníamos todos los respiradores ocupados. Se abrió esa misma unidad que hoy se ha abierto y se ha equipado esta unidad de cuidados respiratorios, dicho servicio de cuidados respiratorios, que funciona en cardiología del hospital y teníamos respiradores conectados ahí y también tuvimos respiradores conectados a guardia del hospital. Salíamos de los consultorios a las 8 o 9 de la noche y nos íbamos al hospital consultorio externo de gente que estaba consultando por gripe porque no se daba abasto en la guardia. Entonces esa epidemia para nosotros fue sumamente complicada y tenemos que tener en cuenta que en esa época la gente no estaba concientizada por una cuestión de que era la primera vez que pasaba algo así. En el país era algo que pasaba algo así de la primera vez en muchísimos años y esto motivó que la gente se contagiara enormemente hasta que se empezó a ver el tema de que la gente pudiera usar el barbijo. Fue muy complicado. Pablo... Hoy la gente en ese sentido... Estamos ahí con... No, que la gente hoy en ese sentido hemos tenido más tiempo para concientizar, quiero decir. Correcto. Ojalá no fuera necesario pero bueno, como terapista, Pablo ha llegado el caso porque uno de los problemas obviamente tiene que ver con la cantidad de gente preparada para estar en terapia digo, no creo que sea necesario que lo convoquen lo imagino ante alguna eventualidad ante una emergencia prestando servicios nuevamente ahí. Bueno, en realidad estoy de reservista ya estoy anotado ahí porque ya me convocaron como para poder estar en la reserva junto a otros intensivistas que si es necesario nos vamos a sumar, por supuesto. Ya estamos en ese sentido en contacto con las unidades de terapia e inclusive con esta unidad de este servicio de cuidado respiratorio por ese motivo. Perfecto. Tenemos todos nos que ayudar. Bien. Todos tenemos que ayudar. Doctor Pablo Díaz Cisneros director de salud comunitaria gracias por conversar con la radio con el canal del ECO si hay alguna recomendación algún mensaje en particular para la comunidad con todo gusto lo escuchamos. Bueno, este creo que es importante es como el ABC el ABC de esta pandemia es seguir adelante con los protocolos de cuidado que ya sabemos cuáles ya sabemos cuáles son son el uso del barbijo o tapabocas el lavado frecuente de manos el uso del colegial toser en el codo ¿cierto? y mantener la distancia de dos metros para tratar de realmente disminuir todo lo que se pueda el contagio creo que esa es la clave y de esa manera todos podemos trabajar todos podemos de pronto hacer nuestras actividades de acuerdo al semáforo también por supuesto pero creo que lo más importante para que le ganemos a la pandemia es ser responsables Muchas gracias doctor Pablo Díaz Cisneros ¿eh? Muy amable Muchas gracias El director de salud comunitaria aquí en Tandil Despierta por la 104.1 por ECO TV vamos al cierre de este espacio La usina de Tandil presenta sus nuevos servicios